¡Suscríbete! ¡Santi! ¡Santi, saluda! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡A ver, gordo, gordo! ¡Grabando, Santi a Julio! ¡Cortan! ¡No, un tanto! ¡Ah, no! ¡겠습니다! ¡Escdem en el hongue! ¡Vamos! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Los respetos! ¡Cat��! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Dada de casa! ¡Dada de casa! ¿Dada de casa? ¿Qué es que está aquí? ¿A qué? ¿Dada de aquí? ¡Del 7 a 9! ¡Cuidado! ¡Cuidado a lo que ponen aquí! ¡Dige que está abajo este! ¡Los vecinos aplastados! ¡Los anestesistas nos pasan! ¡Habar, mira! ¡Muchira también! a lo mejor si venga a diablo flipa eh espérate que te llegue a grabar mira lo dejaste muy buena papá no es los árboles decorados ya los tirados y obvias la suerte es que se va a ir a Nueva York osea vamos a ir a una fuente increíble mira que bonito todas las casas iluminadas mira mira el gordo voy a grabarlo venga vete moviéndote cuidado con el hielo en el suelo cuidado pongo a foto a ver tiene esto es la que esta es la que esta venga mira es la que esta es la que esta ¡Guau! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos con Milandia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La cruz, la cruz, la cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!